Eso no es santidad por ningún lado. Tenemos al que dice, lo que importa es el corazón, yo me voy a las pasiones y a los deleites. Está perdido. Pero tenemos otro hijo que luce muy santo a nuestros ojos. Yo obedezco al padre, padre, ¿qué hay que hacer? Levantarse a las cinco, cultivar la tierra, ir a cuidar el ganado, sacar la leche de las... Padre, lo hago todo y uno luce bien, pero el día que algo se tuerce, le echa en cara al padre sus méritos. Yo merezco un cabrito para mí, mis amigos. Yo merezco bendición. Yo merezco que sobre mí venga tu cuidado. Yo merezco... Ese es el legalista. El legalismo es el que obedece, el que se abstiene, el que ora, el que hace vigilias, el que ayuna, pero para obtener un beneficio delante de Dios. Es como el trabajador que trabaja duro por el ascenso, no por convicción y no por amor a la empresa. Es como el hijo que solo estudia para que papá le regale la bicicleta por las buenas notas, si no suspendía. Parece buen hijo, pero el interés es pésimo. Es como el que hace una obra de caridad y se hace un selfie. Aquí, mostrando amor en un mundo donde nadie hace nada por el prójimo, yo aquí, haciéndolo. O sea, la obra es maravillosa, la motivación es pecaminosa. El legalismo luce santo, pero no lo es, porque la santidad no involucra solo lo que hago, involucra la motivación de lo que hago, el por qué lo hago. Hermano, en la vida cristiana es tan importante el que hacemos como el por qué lo hacemos. Gracias. Gracias. Gracias.